De una carrera famosa cantando doy mi recuerdo Entre la mora y el moro de la fecha bien me acuerdo Fue un 29 de junio el merodia de San Pedro La mora de la Florida ya conoce a la fortuna De México ser campeona y hermosa como la luna Su dueño decía orgulloso como mi mora ninguna Del moro poco sabía cual era su trayectoria Unos decían que cruzó la gran línea divisoria Otros que fue en Curiacán donde empezará su historia ¡Gracias!